También el presidente electo Bernardo Arevalo se pronunció en su red social X ante la tragedia ocurrida en el asentamiento Dioses Fiel, en donde indicó que es un día triste para Guatemala y brindó toda su solidaridad con las personas que habitan en el lugar y también las familias de las víctimas. Además, reafirmó su compromiso para trabajar por solucionar este tipo de problemáticas. Desde Anticia, vamos a una breve pausa y enseguida regresamos.